Ojo, aquí voy a hacer un truco que no lo esperáis ninguno. Tú fíjate los cojones que tengo yo. Yo digo, mira, aquí tengo raíz de X más 3, aquí tengo raíz de X más 3. Pues digo, raíz de X más 3 es igual a 2 partidos raíz de Y. Y lo sustituyo aquí. ¿Cómo habéis quedado? Paso esto para acá, ¿qué pelota eres? ¿Eres la pelota o no? Y esto al cuadrado es... Y esto ya no lo voy a hacer, porque esto es... 2,2 al cuadrado. Perdón. No, sería 16. 16. Pero para...